¡Bullsign! Evidentemente que se pueden hacer con Play 3 Y bueno, pues no sé, son cosas bastante chulas Que bueno, yo os las traigo para que las veáis Y bueno, los que tengáis la suerte de tener una consola pirata o lo que sea Pues bueno, pues evidente, podéis probarla seguramente O sea, que igual no os enseño nada Pero bueno, para la gente que no la tiene pirata como yo La verdad es que son cosas que me dejan flipados Como esta, que como veis hemos estado dentro de un OVNI Y vosotros diréis, bueno, vale, el OVNI ya lo hemos visto muchas veces Evidentemente sí, claro que lo hemos visto muchas veces Pero este no es un OVNI cualquiera Sino es, ¿cómo os diría? Es como si el OVNI lo siguiera él constantemente, ¿vale? Como si él fuera el OVNI, ¿vale? Evidentemente podemos traspasar el OVNI Y si entramos dentro, pues evidentemente vemos a nuestro amigo, ¿vale? Es como si lo llevara en la cabeza puesto, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, por ejemplo, nosotros nos podemos montar en una moto Con él, con nuestro amigo que tiene puesto este mod Y como veis, pues es como si nosotros conduciéramos el OVNI, ¿vale? Como si estuviéramos pilotando el OVNI La verdad es que está muy chulo, ¿vale? Esto pues os lo enseñáis, se lo enseñáis a algún amigo, ¿vale? O sea, si tenéis algún amigo fuera Invitáis a algún amigo y tenéis esto puesto con vuestro amigo Que tiene el mod Se va a quedar flipado a decir Hostia, tú, un OVNI ahí tomando curvas Ahí como se tumba y todo en las curvas La verdad es que está muy guapo Y bueno, pues como vais a ver ahora Pues vamos a hacer que el OVNI no vaya solo a raz de tierra Sino que también coja y vaya, pues, por las alturas, ¿vale? Como vais a ver, pues vamos a coger Vamos a hacer que nuestro amigo se monte en nuestro helicóptero con nosotros Y va a hacer, pues, una similitud Como si nosotros estuviéramos pilotando el OVNI La verdad es que está muy chulo y muy guapo Y bueno, pues como os digo Pues son cosas, pues, muy, muy, muy buenas Muy graciosas Que evidentemente no hacen daño a nada, ¿vale? A nadie, mejor dicho Estas cosas, pues, son mods Pues simplemente para divertirnos Y para ver la cantidad de posibilidades que tiene este juego Con lo que son los hacks y las tools y todo ese rollo Y bueno, pues como veis Aquí estamos pilotando el OVNI La verdad es que a mí me gusta bastante Está muy chulo Y bueno, pues nada, amigos Simplemente quería enseñaros esto Sin antes deciros que Bueno, evidentemente Últimamente lo estoy diciendo en los vídeos Que os paséis por el Twitter Que me agreguéis al Twitter Si queréis estar al tanto de todas las novedades Y también a la aplicación de WIPS Que tenéis encima, debajo del banner Que pone app Stratus Pues ahí tenéis la aplicación de WIPS Para agregarle y estar siempre al tanto De todas las novedades del canal Así que nada, amigos Espero que os haya gustado el vídeo Y no olvidéis darle un like favoritos Y suscribiros al canal si no lo estáis Nos vemos, chicos Un saludo Adiós Chau 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 Chau